saludos continúo con la historia del blues para lo cual estamos resumiendo el libro blues la música del delta del mississippi escrito por de georgia recuerda que en la descripción tienes el enlace para que puedas leer el libro completo en este capítulo voy a estar resumiendo la sección titulada sobre el sentimiento blue por dónde podemos empezar a explorar las profundidades del blues en su excéntrico tratado sobre el sentimiento blue nos dice que el azul afirma expresa cosas extraordinariamente emocionales y por lo tanto es el más apropiado como color de la vida interior gases entra sobre todo en los pintores y en los poetas en las imágenes visuales y en las palabras escritas nunca sabremos quién fue el sabio que bautizó la música característica del delta del mississippi tal vez relacionándola con la depresiva melancolía con la que comparte el nombre por dónde comenzar por tanto a contar esta historia quizás con la gran inundación del mississippi de 1927 y las primeras grabaciones de blues tradicionales de la década de 1920 o quizás con la primera publicación de una partitura en 1912 o las ricas tradiciones musicales de la madre áfrica como apoyo en esta cuestión algunos escuchan el nacimiento del blues en los bill horrors canciones que cantaba un único intérprete mientras trabajaba en el campo del siglo 19 otros encuentran sus antecedentes en las canciones de los riots rapsodas y narradores de cuentos de áfrica occidental buenas costumbres de los bardos de áfrica oriental o en la música de los sacerdotes yoruba o en las llamadas a la oración de la tradición islámica conocemos el producto final pero su árbol genealógico es incierto esta constante exploración del pasado esta búsqueda de las raíces del blues que cada vez parece en alejarse más es también una parte de la distintiva cultura de esta clase de música en los últimos años los aficionados han comenzado a referirse al blues como música de raíces la analogía con la horticultura sugiere un origen anterior al de todos los demás estilos un primer brote del que habrían salido todas las demás ramas otros la llaman la música del diablo a veces como denuncia y otras como elogio cosa que implica un origen antediluviano que estaría al otro lado de las puertas del edén la historia de esta música por la documentación que ha podido recogerse es bastante corta si la medimos en años pero se nota sutilmente que las verdades emocionales y la sabiduría del blues han pasado por un proceso de siglos de sedimentación antes de aparecer en los estudios de grabación y en los discos de cetato al buscar las causas primeras y las influencias más tempranas el estudio de esta música nos llevará de forma inevitable hasta áfrica este relato sobre los barcos que transportaban esclavos en 1793 es ilustrativo en los intervalos entre las comidas se les animaba a los esclavos a que se entretengan con música y baile para esto antes de la partida se han recogido algunos de los bastos y burdos instrumentos que se emplean en áfrica no se les permitía esto por placer y por benevolencia la alta tasa de mortalidad a bordo de los barcos de esclavos motivó a los mercaderes a fomentar el ejercicio y la diversión entre sus cautivos pasajeros con la esperanza de que conservaran así su salud y su energía en algunos casos se azotaba la tolerancia de los mercaderes a aquellos que se negaban a bailar la tolerancia de los mercaderes de esclavos no se daba necesariamente entre quienes se convertían en sus propietarios la música africana no es un constructo monolítico sino que está formada por muchas tradiciones culturales diferentes es muy complicado escoger entre toda esta diversidad algunas características específicas que sirvan como ejemplo de las tradiciones musicales africanas y más difícil aún es intentar conectar esos elementos comunes con el blues ya que muchas de estas prácticas se transformaron en el nuevo mundo además el blues surgió con algunos elementos completamente novedosos que no proceden de su herencia africana ni de la americana había aparecido un sonido nuevo y revolucionario que iba a cambiar para siempre el paisaje de la música popular y cuyas reverberaciones todavía se escuchan hoy en día Samuel Charters pionero entre quienes escriben sobre el blues se asomó a este abismo que separa lo viejo y lo nuevo cuando viajó por África con el objetivo de desenterrar las raíces de esta música relató la historia de este viaje en su libro Las raíces del blues una búsqueda africana Charters no descubrió el blues esta es la conclusión a la que llegó algunos elementos del blues proceden de los músicos tribales de los antiguos reinos pero como estilo el blues representaba otra cosa era en esencia una nueva clase de canción que había nacido con la nueva vida en el sur de Estados Unidos en cualquier caso aunque el estudio de la música africana no logre ofrecernos una imagen nítida de los orígenes del blues tiene que seguir siendo nuestro punto de partida ya que de ahí surgió la chispa que contribuiría a la poderosa influencia que iba a tener el blues en una época posterior quien puede escuchar las interpretaciones con un solo instrumento de cuerda de la rica tradición de África Occidental y negar sus afinidades espirituales con el blues del delta tras regresar a Estados Unidos intenté enseñar a bastante gente a tocar los tambores de gomba escribe John Chernoff en su libro El ritmo africano y la sensibilidad africana descubrí que si intentaba mostrar cómo entrar con un tambor contando el pulso de otro tambor no podía la única manera de empezar de forma correcta era escuchar un momento y entonces entrar directamente si queremos podemos echarle la culpa a Pitágoras el pensamiento occidental acerca de la música fue desarrollado por científicos y filósofos comenzando por Pitágoras y continuando con Ptolomeo Boesio y otros que buscaron explicaciones cuantitativas para el arte de pulsar cuerdas lo que en África siguió siendo una cuestión de sentir y hacer en Occidente se convirtió en algo que pensar y contar hasta hoy el camino que conduce a la música occidental pasa por la interacción con las hojas de papel partituras escritas lecciones canciones que hay que aprender una interacción guiada por sistemas pedagógicos metodologías y misteriosas disciplinas escalas de ejercicios y cosas similares cuando las tradiciones africanas pasaron a formar parte del paisaje de la música norteamericana pusieron en cuestión esta organización jerárquica en un grado casi escandaloso finalmente el paradigma africano y el europeo se aceptaron el uno al otro el blues se volvió más sistematizado su forma se fijó en una serie de doce compases su desarrollo armónico y sus acordes sustitutos se convirtieron en categorías que se podían analizar y fueron codificados por los entusiastas aficionados como axiomas de una secta hierática se idearon sistemas para enseñarlo y se publicaron métodos de aprendizaje las composiciones se escribieron y arreglaron y fueron interpretadas por Big Bands por que estas sinfónicas e incluso agrupaciones escolares la música norteamericana en concreto no volvería a ser la misma pongamos la radio y escuchemos independientemente de lo que nos guste o no sea la música country del oeste los clásicos del pop el dudúa el heavy metal el hip hop o el jazz nos damos nos damos cuenta inmediatamente de que todo el espectro de la música popular lleva la huella del blues y bueno con esto llegamos al final de este episodio compártelo suscríbete recuerda que puedes apoyar a nuestro canal con el enlace que tienes en la descripción sin nada más que decir me despido hasta una próxima oportunidad de este episodio ¡Suscríbete al canal!